Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra escena de Cable Plus. Qué placer que nos estén acompañando. Hoy tenemos un programa muy, pero muy diferente. Quiero que vayan pensando en el tema del día. Si usted tuviera contacto con personas o con seres extraterrestres, prefiero llamarlos así, ¿qué le preguntaría? ¿Para qué cree que lo contactarían a usted si tuviera contacto con seres extraterrestres? El tema del día va porque hoy me acompaña Sixto Paz Wells. Él es un señor joven peruano, un señor peruano. Joven, ya no. No, eres joven en espíritu, ¿no crees? Estás en nuestra escena. Es un peruano que ha sido contactado por seres extraterrestres y hoy nos va a estar hablando sobre cómo ha sido este proceso, sobre los mensajes que le han traído y, por supuesto, sobre toda la información que el gobierno quiere que oculte y por qué quiere que lo oculten. Entonces, sin más preámbulos, Sixto, bienvenido a nuestra escena. Pues muchísimas gracias a ti. Realmente un placer poder llegar a todos tus seguidores, a todos tus televidentes. Sixto José Paz Wells es un ciudadano peruano. Tengo 62 años. Voy a cumplir 63 ahora el 12 de diciembre. Pues casado. Mi esposa se llama Marina. Tenemos 41 años casados, más 7 años novios. Es el mejor amigo que tengo. Estudié Historia en la Universidad Católica del Perú. Y desde hace 44 años vengo compartiendo, investigando y compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre. Esa experiencia me ha llevado a escribir 21 libros, algunos traducidos al italiano, al inglés, al alemán, al portugués, y ser invitado a más de 64 países en el mundo a dar conferencias, seminarios, sobre esto del contacto extraterrestre, la vida en otros planetas. Ahora, yo no solamente investigo el tema. He tenido la experiencia del contacto directo. Y de nada serviría haber tenido la experiencia si no pudiera demostrar que esto es verdad. Pues 10 veces a lo largo de estos 44 años, los periodistas nos han acompañado a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. Yo tengo un canal en YouTube de Libre Acceso, que es mi nombre, Sixto José Paz Wells. Ustedes entran ahí y van a encontrar los videos de las veces que hemos invitado a la prensa. La última vez, que fue el 19 de julio del año 2014, invitamos al canal más importante de la televisión mexicana, de Televisa, y los periodistas vinieron con nosotros y fuimos a un lugar donde hay pirámides, que está cerca de la Ciudad de México. Se llama Teotihuacán. Hay una pirámide gigantesca que es la pirámide del sol y la otra un poco más pequeña, la pirámide de la luna. Pero muchas pirámides. Y en ese lugar, delante de los periodistas, un grupo de 55 personas nos pusimos en el plan de meditar, de hacer prácticas de respiración, tratando de contactar con estos seres extraterrestres. Y aparecieron seis objetos en el aire a pleno día, de 10 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. Lo interesante del video no es solamente la filmación de los objetos que ahí aparecen, sino el comportamiento de los periodistas frente al fenómeno. Al principio los periodistas dicen, bueno, si Topán nos ha invitado porque saben que algo va a aparecer, quién sabe. Y al final el video dicen, es que fueron seis objetos, esto fue increíble. Lesaban escépticos al comienzo y terminan ya creyendo. Y es natural, es natural, porque es un tema desconocido que se ha difundido muy poco, pero no porque no haya gente que esté comprometida en querer darlo a conocer. Lo que pasa es que para las grandes potencias este tema es tabú, ya que cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto. Cuando uno se pone a pensar, si realmente existen extraterrestres y civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, que están llegando a la Tierra de tiempos inmemoriales, uno dice, ¿por qué se oculta la información? La primera razón es porque para los militares te da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un OVNI ingresa, o sea, que un objeto volador no ha identificado, ingresa por tu frontera sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Desde cara a los contribuyentes estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares, para qué existen fronteras si son una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad o en narcotráfico internacional es la venta de armamento. Si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues si no hace tiempo no se hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación con un solo gran gobierno mundial que podrían ser las Naciones Unidas. Ahora, si desaparecen las fronteras, se reduciría al mínimo la clase política, desaparecería el contrabando en las fronteras, también desaparecería el gran negociado de la venta de armas, no habría deuda externa, no habría pobreza en el mundo, porque no habría quién debiera que a quién. Entonces habría un nuevo orden mundial en donde la gente ya no tendría que huir de sus países buscando oportunidades de trabajo en las grandes potencias, porque la gente podría vivir tranquilamente en sus países. No que todo el mundo vive, o sea, todos vivimos en nuestros países realmente con la soga al cuello, pagando intereses de una deuda externa que nunca vimos. Son préstamos que políticos corruptos en todos nuestros países recibieron, porque si realmente todo ese dinero hubiera servido para desarrollar nuestros países, nuestros países no estarían como están. Ahora, otra de las razones por las cuales se oculta el fenómeno OVNI es porque, ¿qué pasa si estos seres como gesto de buena voluntad nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? Los precios en el mercado internacional se caerían por los suelos porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan ellos energías alternativas? Que existe energía libre, que todo el espacio está lleno de energía, simplemente lo que se necesita es un acumulador de esa energía. O nos enseñan que con solo un pequeño cristal de cuarzo tú puedes extraer la energía de un millón de barriles de petróleo o dos entidades nucleares. ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nucleo de petróleo? Ahora, y también nuestras religiones. Si los líderes religiosos están en contacto con Dios, ¿por qué nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? Si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? ¿No que estaban en contacto con Dios? Entonces, el choque cultural, como te decía al principio, a nivel político, social, económico, religioso, es radical. Y eso es lo que lleva a ocultarlo a como dé lugar. Y durante décadas han asesinado gente, han destruido evidencias, han desprestigiado el fenómeno, han ridiculizado a la gente que estamos en todos estos temas. Sin embargo, el tiempo no pasa por justo. Y no solamente 10 veces a lo largo de 44 años nos han acompañado periodistas para certificar de que el contacto es real y que está vigente, sino que muchas de las cosas que estos seres nos dijeron hace 44 años atrás se han ido corroborando. Por ejemplo, estos seres nos dijeron que ya hace 44 años atrás, que el espacio no era vacío, que el espacio estaba lleno de moléculas orgánicas, que la materia prima para la vida está plagando el universo. Hubo que esperar hasta el año 2014 la misión Rosetta, que envió una sonda que persiguió al cometa 67P y aterrizó en el núcleo del cometa para descubrir que todo el núcleo del cometa era una masa de moléculas orgánicas y que los meteoritos y los cometas arrastran moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Después también, hace 44 años atrás, estos seres nos dijeron que en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, donde ellos tienen colonias de vida artificial, hay grandes concentraciones de algas, o sea, ellos tienen plantaciones de algas sobre el hielo de la superficie, porque debajo hay océanos tan grandes como los de la Tierra. Hubo que esperar hasta el año 2012 que la NASA descubrió océanos tan grandes como los de la Tierra en las lunas de Júpiter, especialmente en Ganímedes. O sea, se corroboró toda la información. O sea, tú vas a encontrar que en las redes sociales, por ejemplo, hay mucha gente que me critica, o sea, habla pestes tanto de mí como del grupo del que formo parte. Y entre las cosas que argumentan, o las cuales dicen que soy un delirante, un falso, un mentiroso, es que siempre repito lo mismo. Si cada vez que tengo que describir cómo fue que empezamos nuestro contacto, cómo fue el primer avistamiento, la primera vez que vimos al primer ser, qué apariencia tenía, cómo fue la primera vez que subimos a una nave de ellos, quién fue el que recibió el mensaje, cómo eran estos seres, qué nos dijeron. Siempre tengo que decirlo exactamente igual. No puedo cambiarlo. Es como cuando tú vas delante de la policía y te hacen repetir varias veces el relato para ver en cuántas contradicciones entras. Entonces, si tú no mientes, no entras en contradicción. Pero hay gente envidiosa, enferma, envidia, que le molesta que después de 44 años a mí me inviten, por ejemplo, a las Naciones Unidas, a Nueva York, o hace poquito nomás he estado invitado por senador del Congreso norteamericano en Washington hablando de estos temas, o que vaya por más de 64 países a nivel mundial y, bueno, y tengo 21 libros que han tenido mucha, muy buena aceptación. O sea, de mi primer libro han salido más de 32 ediciones, imagínate tú. ¿Ya? Entonces, hay gente que le molesta que me inviten y que me paguen incluso por muchas de estas invitaciones a foros internacionales porque hay gente que ni aun pagando la invitan. Exacto. Es muy cierto. Y, bueno, pues lastimosamente tengo que hacer las mismas preguntas. Me muero de curiosidad y sé que las personas en la casa están muertos de la curiosidad. De este bloque nos queda poquito tiempo, pero resumamos un poco cómo fue esta experiencia. Me dijiste, antes de comenzar esta entrevista, que fue en una búsqueda fue en una búsqueda interna de saber de dónde eras, para dónde ibas. A los 17 años estaba con todas esas dudas que todos alguna vez tenemos en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y hacia dónde vamos. No encontré las respuestas en la iglesia, en la religión y de pronto se dieron las condiciones. Escuché una, fui a una conferencia que la dio una organización yoga y a través de la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación, a través del trabajo interior, consideré que podía de pronto encontrar esas respuestas. Sin embargo, encontré mucha paz interior y todo, pero no las respuestas a mis preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, mi padre ya investigaba los OVNIs como un hobby antes de que yo naciera. Él, con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú, tenía un instituto de investigación de los OVNIs. Mi padre buscaba la investigación desde el punto de vista estadístico, matemático, científico. O sea, no entraba ya en esto de experimentar una experiencia de contacto. Ni nada espiritual. Y menos aún espiritual. Entonces, con mis hermanos, mi mamá, con unos amigos, intentamos, como jugando, recibir a través de la meditación, a través de prácticas de respiración, relajación, concentración, meditación, intentar recibir un mensaje extraterrestre si es que existen y si es que están llegando a la Tierra de tiempos antiguos. Entonces, la noche del 22 de enero del año 74, recibo un primer mensaje psicográfico de escritura automática. Estábamos relajados, concentrados y de pronto en mi mente me viene la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban como un rostro de un ser y sentí la necesidad de escribir. Entonces, al principio trazos ordenados, luego comienzo a escribir a gran velocidad y el supuesto mensaje decía, sala de hogar, buena para hacer la comunicación. Me llamo Xal, soy de Morlen, a ustedes le llaman Ganímedes, una de las Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente dije, ya me rayé, ya esto me lo inventé yo, no puede ser tan fácil. No buscaste psicólogo, psiquiatra, nada de eso. Esto está como para justamente el psiquiatra. Pero los que me estaban acompañando me dijeron, no, sí, nosotros también hemos captado lo mismo y todo. No, olvídese su gestión, no puede ser tan fácil. Sin embargo, al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos, unas 20 personas y nuevamente recibimos el mensaje o recibí el mensaje y pedimos una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, no en la noche, veríamos aparecer la nave y sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos, pero desde un día antes al desierto, un día antes antes de la fecha que nos habían dado y esperando mirar en el cielo, pues que no confundimos con cualquier fenómeno aéreo, un meteorito, un satélite, un avión. Llega el día, la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chiste, broma, nadie se creía mucho en el contacto y de pronto detrás de los cerros se iluminó la noche en José Fredia y todos hemos visto salir un objeto en forma de disco que se esplazó sobre las montañas y luego descendió hasta colocarse, calculamos unos 80 metros encima de todos nosotros. Proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Algunos de mis compañeros me decían, Sixto, dile que se vaya, tú eres el que te comunicas con ellos. Yo decía, pero si yo no sé ni cómo funciona esto, lo último que hubiera podido pensar que fuera real está encima de todos nosotros. Entonces todos captamos, todos, ya no solo yo, que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, que abrió una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde en ese mismo sitio la nave aterrizó y lo vimos bajar físicamente a los tripulantes. El primer ser que vi, Oxal, un metro ochenta, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pero rasgos humanos, cabeza, tronco, extremidades. Su apariencia era como un coreano, un mongolino oriental. Tiene nariz. Ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran los que venían a mi mente cada vez que recibía los mensajes, como si fuera un patrón de sintonía que te avisaba que estaban queriendo comunicarse contigo. Su rostro ligeramente más ancho, pómulos muy pronunciados, parecía un coreano, un mongolino oriental, un turista chino que de pronto ves en la calle, solamente que alto, corpulento, con un traje como un jogging deportivo en color claro, un cinturón y unas botas. Hacía gestos con las manos y la comunicación fue mental. Tenía poco pelo, pero el lazo que le caía detrás de los hombros. Y este ser, pues la comunicación fue mental. O sea, yo lo que capté que decía era que el Eroxal y que son ellos los que se comunican con nosotros, no nosotros con ellos, como con nosotros con mucha gente a nivel mundial. ¿Cómo, o sea, acabas de decir algo, te me adelantas a la pregunta. ¿Cualquier persona puede comunicarse con un extraterrestre? Cualquier persona puede llegar a tener contacto con un extraterrestre. Solamente hay que saber que esto existe, creer que se puede y querer poder hacerlo. Ahora, si se puede, en compañía de un grupo de personas, ya que la concentración de grupo potencia la posibilidad del contacto. Se comunican también por medio de la energía. O sea, decías como todo un grupo de personas meditando y queriendo que el evento suceda. Elevamos la vibración y hacemos, se estimula glándulas como por ejemplo la glándula pineal, ya que es el antenaje cósmico, es lo que te permite a ti entrar en contacto con el universo. Es más, si tú activas la glándula pineal, eso también te va a permitir los llamados viajes astrales conscientes durante la noche, que te puedas salir de tu cuerpo y puedas viajar a otros mundos, a otros lugares astralmente cada vez que duermes. hay más vida afuera del planeta Tierra, de eso estamos hablando hoy aquí en nuestra escena con el señor Sixto Paz Wells, escritor de diversos libros conferencista internacional, queda mucha, mucha tela por cortar. Yo sé que las redes sociales deben estar a reventar en este momento con un montón de preguntas que te quieren hacer. Lastimosamente, no estamos en vivo, pero vas a estar haciendo conferencias aquí en Medellín, ya las hiciste, en Marinillo ya las hiciste, pero volverás. Pero igualmente ustedes pueden ubicarme en YouTube, como les decía, ustedes van a encontrar conferencias completas mías allí, pueden encontrar los videos de las veces que los periodistas nos han acompañado y han filmado los ovnis a plena luz del día, muchos de estos avistamientos a plena luz del día. Hemos sido también acompañados de psiquiatra porque mucha gente dice no, si Topán necesita un psiquiatra urgente, pues aunque no lo crean, un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, él en plan escéptico nos acompañó a la isla de Rapanui, o sea, la isla de Pascua, una isla de la Polinesia que es parte del territorio de Chile y entonces estos periodistas, o sea, esta gente que nos acompañó incluyendo el psiquiatra fueron testigos de la aparición de las naves tal como nuestro mensaje lo decían y hasta estuvimos en contacto con los militares del aeropuerto Mataberi quienes también lo captaron. Entonces, evidentemente, esta no es un fenómeno digámoslo sobrenatural o si lo llamaría sobrenatural. O sea, podríamos decir que es algo que no es algo coetidiano, algo que sea, podríamos decir, fuera de lo común. Así es, es extraordinario. Pero es porque hace 500 años atrás Cristóbal Colón estuvo delante de los sabios Alamanca, que era la gente más sabia de aquel entonces. La mayoría eran clérigos. Y él les dijo, miren, yo quiero demostrar la teoría de que la tierra es redonda, de tal manera que viajando hacia el oeste tú podrías regresar por el este. Entonces le dicen don Cristóbal, la tierra es plana, Ptolomeo enseñó que la tierra es plana y si usted se va más allá del extremo se cae del mapa. Entonces, cuando él, o sea, la reina Isabel la Católica empeñó sus propias joyas para conseguir fondos para financiar las tres carabelas que acompañaron a Colón. Entonces, cuando Colón regresó, los sabios Alamanca dijeron, don Cristóbal, ¿se acuerda que siempre lo apoyamos? Siempre estuvimos de acuerdo con usted. Todo el mundo se acomoda cuando ya las cosas se aclaren todo. Pues hace 44 años atrás los científicos decían que no hay vida fuera de la Tierra, que el único sistema solar con planetas confirmados es el nuestro, probablemente seamos el único sistema solar con planetas en todo el universo. Hace 44 años atrás era el planteamiento científico. O sea que tú salías por las noches a mirar al cielo y las estrellas estaban de adorno, simplemente para que dijeras, ¡Uy, qué bonito! Para eso no es lo único que existía. Para componer canciones. Así es. Después también los científicos decían que el único planeta que se había detectado agua era la Tierra. Probablemente fuéramos el único lugar con agua en todo el universo. Hoy día se sabe que la Luna tiene tanta agua como la Tierra, solamente que en subsuelo de la Luna se ha descubierto en 2015 agua en Marte. Hay lunas como Encelado, que es una de las 60 lunas que tiene Saturno, que tiene geysers que lanzan agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud. Entonces el agua es algo muy corriente en todo el universo, por lo cual el fenómeno de la vida también es como el corriente en todo el universo. Sixto, vamos a nuestro primer corte de comerciales. Ustedes no se despeguen y ya regresamos con más en nuestra escena. ¡Gracias! Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico información arroba antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72 número 1277 en Bogotá, porque su opinión es importante para nuestra televisión haga uso de sus derechos. Mis orígenes vienen una parte de Francia por mi papá y otra parte de Rusia. Mi abuelo es Boluchot y mi abuela viene de la descendencia Mijay. Mi padre nació en Normandía, en Francia. Amare, govan, cristian de mut, anda y gozía amare puré. Allá amare dadá, arelé, carché, pero piñandé buche más que se haya recencarcado de Colombia. Ahora nadie se evara por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. de la vida de los colombianos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Estamos de regreso en nuestra cena. Gracias por continuar con nosotros. Si usted apenas está llegando, quédese conectado con este programa porque estamos hablando con Sixto Paz Wells. Él es autor de varios libros, conferencista internacional. Él es, no sé cómo decirlo, te comunicas. Ufólogo, contactado. Una persona que afirma haber tenido el contacto con los extraterrestres, con series de otros mundos, haberlos visto, haber dialogado con ellos cara a cara, haber subido del interior de sus naves y haberlos acompañado más de una vez fuera de aquí. Sí, suena una locura, lo sé. Pero no solamente he vivido la experiencia yo, sino un grupo de amigos nuestros, chicos y chicas, ya que fuimos creciendo con el paso de los años. Han pasado 44 años desde que empezó la experiencia. La experiencia ha continuado y nos ha permitido llevar a periodistas a encuentros programados con anticipación. El primer periodista que nos acompañó en el año 74 fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor en la actualidad de la serie Los Libros del Caballo de Troya. Este periodista, cuando solamente un corresponsal más de prensa de la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes adolescentes, que éramos en 1974, que afirmamos tener contacto con series de otros mundos. Él nos acompañó al desierto de Chilca, él vio aparecer las naves y fue tal la impresión que se llevó por lo que vio que regresó a España, testificó a través de la televisión española y publica su primer libro, OVNIS SOS de la Humanidad, editorial Plaza de Janés. Al año siguiente, en 1975, él regresó al Perú, acompañó a otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica. Y los acompañan ya no al desierto, al sur de Lima, sino a una playa al norte de Lima. Y nuevamente las naves aparecieron y de ahí surgió otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los OVNIS. Es muy antropocéntrico creer que somos la única especie que vive en la Tierra, que en el universo, perdón, que somos los únicos seres vivientes con capacidades, no sé, intelectuales, por llamarlo de alguna manera, con inteligencia emocional, con sentimientos. De más, perdóname que hable tan coloquial, pero es... No, no, es que es cierto, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Hasta hace unos años atrás, los científicos que hoy día dicen que podría haber vida y vida inteligente en otros mundos, hasta hace unos años atrás decían que probablemente lo único que vamos a encontrar en el universo sean bacterias ya y microbios. Pero hoy día, científicos como Fran Drey, por ejemplo, el director del proyecto CETI de búsqueda de vida inteligente, amigo de Carl Sagan, declaró en España, a través de la agencia EFE, de que en nuestra galaxia podrían haber por lo menos unas 10.000 civilizaciones altamente desarrolladas y todo porque la tecnología en la actualidad ha permitido descubrir los exoplanetas, planetas que giran alrededor de otras estrellas fuera del sistema solar y en donde se ha comprobado que hay una franja de planetas habitables donde hay planetas que tienen atmósfera, que tienen agua, que tienen montañas exactamente como la Tierra. O sea, hasta hace unos años atrás no había tecnología para detectar eso. Hoy sí existe esa tecnología y hoy día los científicos están convencidos de que la vida en el universo es más que probable. Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, que falleció hace poquito, él declaró en el 2014 a través de una computadora, que era la única forma que él tenía para hablar, ya que sufría de una limitación realmente. ¿Tenía un ELA? Sí, o sea, tenía realmente una enfermedad muy grave, degenerativa, entonces solamente podía él comunicarse ya a través de una computadora. Entonces él declaró que él estaba convencido de que los extraterrestres existen y más bien recomendaba que no tratáramos de comunicarnos con ellos porque podrían venir a invadirnos o a conquistarnos. Si realmente vinieran con malas intenciones, hace tiempo nos hubieran hecho daño. Es algo que te iba a preguntar. Hollywood nos ha metido en la cabeza que los seres extraterrestres se pueden venir y apoderarse de la Tierra y formar algo como una guerra de las galaxias como Star Wars, por ejemplo. Sin embargo, ¿qué te dicen? ¿Qué te comunican y de qué hablan ustedes? Es como que quisiéramos nosotros meternos con helicópteros de última generación, tipo Apache, tipo Cobra, con misiles, con armas automáticas, con casi, podríamos decir, armaduras, visores nocturnos y todo, atacar a una pequeña población indígena en el Putumayo. Es absurdo. Los haríamos polvo, pues. Y nos vamos a poner a pelearnos así con ellos. Desde lo alto lanzamos una bomba, ya de esas unas bombas ya incendiarias y todo. Escavamos con todos ellos, entonces ¿para qué vamos a bajar a pelearnos a Rosas Trompas, como a veces aparecen en ciertas películas de Hollywood? Más bien películas como Stargate, como Starman, como Cocoon, como Encuentro Cercano del Tercer Tipo, como Arrival, por ejemplo. Esta es una de las últimas. Las otras son ya demasiado antiguas y muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Yo no había nacido. Cuando salió esta película. Pero hace poquito salió una que se llama Arrival, el arribo, que es buenísima, no se la pierdan, vale la pena, de la llegada de los extraterrestres y vienen trayendo un mensaje. Y los extraterrestres no eran precisamente humanos, sino eran seres como pulpos, o sea, tenían ocho patas. Y así que eran una cosa muy especial. O sea, el mensaje es totalmente positivo. O sea, va cambiando incluso la mentalidad con respecto al tema OVNI. Quiero terminar de plantear una pregunta que te formule al comienzo del programa y es, ¿lograste encontrar las respuestas? ¿De dónde venías? ¿Quién eras? ¿Y para dónde ibas? ¿Conocer a ese extraterrestre? ¿Ciertamente que sí? Pues resulta ser de que nosotros, los seres humanos o la faz de la Tierra, somos semillas estelares. Somos siembra de vida extraterrestre. Algún día nuestra tecnología nos permitirá viajar a otros planetas y acelerar el proceso de la vida. Y cuando surja vida inteligente en esos otros mundos, para esos seres seremos como sus dioses. Entonces tendremos que hacerle entender de que no, que no somos dios, que simplemente somos colaboradores con la naturaleza. Y para no alentar dependencia nos marcharemos y quedaremos en los mitos y leyendas de esos pueblos, de esos otros mundos, de que los dioses o los enviados de los dioses vinieron y prometieron volver algún día. Lo mismo que encontramos en la Iñanaca, en el Perú, o en las figuras que están en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, o en la isla de Pascua, la isla de Rapa Nui, esas esculturas gigantes, o en el caso del Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Toda la ciudad del Machu Picchu tiene la forma de un cóndor para ser visibles del cielo. ¿Por quiénes y por qué? La ciudad del Cusco, la capital de los Incas, tenía la forma de un puma para ser vista desde el cielo. Entonces siempre fue pensando en aquellos seres que vinieron y prometieron volver. Entonces nosotros somos semillas estelares, siembra de vida extraterrestre. Ahora, ¿quiénes somos? Ahora, ¿de dónde venimos? Venimos a las estrellas, somos polvo de estrellas. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una evolución. Si estos seres han logrado sobrevivir y pasar etapa de crisis de crecimiento, ¿por qué nosotros no? O sea que hay vida después de la muerte, de la muerte terrenal. Pues según los extraterrestres, la muerte no existe. La muerte es como el examen final al final del año escolar. Si estudiaste, tenés buen examen, lindas vacaciones, estarás mejor preparado para el próximo año. O sea, nadie envía a sus hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido, para que aprendan cosas nuevas. Entonces hay una ley universal que te dice que así como es arriba, así es abajo, y viceversa. Ahora, si realmente uno ha tenido otras existencias, ¿por qué no las recuerda? Porque no puedes vivir dos días a la vez. ¿Cómo podrías envolverte en esta, sabiendo que en otra tuviste otro sexo, otra familia, otras relaciones? Uno dice, entonces, ¿de qué me sirve haber tenido vidas pasadas si no las recuerdo? No recordarás lo de detalle de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste, todo lo que compartiste, eso te acompaña de una vida a otra. Por eso hoy en la actualidad los niños están naciendo mucho muy rápido. Antes, para nacer de una vida a otra, tú te demorabas la misma cantidad de años que habías vivido, o hasta un margen de 200 años. Hoy día no, hoy día al año haberte muerto puedes estar reencarnando, al año, dos años, cinco años. Entonces, vuelves tan rápido que no tienes tiempo de olvidar. Por eso nos encontramos con niñas o niños, los llamados índigo o cristal, que son niñas y niños que a veces a los papás les dicen, papá, mamá, yo antes tenía otra familia y vivía en otro país o vivía en otro planeta, y los padres se preocupan, quieren llevar al niño al psicólogo, porque piensan que por estar viendo tanto anime japonés o tanto dibujito animado, están lavando el cerebro y los niños se están desequilibrando. Y no, es que no han olvidado. La física enseña que la energía no se destruye, se transforma. Entonces, todo el aprendizaje que uno ha tenido en la vida, ¿cómo se va a desperdiciar? Entonces, estamos sujetos a múltiples encarnaciones. Y hay psiquiatras en los Estados Unidos, como el doctor, por ejemplo, Brian Weiss, que ha escrito libros sobre retrocesos a través de la hipnosis de pacientes suyos, en donde encuentra la explicación a muchas enfermedades y problemas que esos pacientes tienen de vidas pasadas. Libros como, por ejemplo, Mucha Vida, Muchos Sabios, o, por ejemplo, médicos como Raymond Moody, que escribió Vida Después de la Vida, o sea, donde se analizan todos los casos de personas que han estado clínicamente muertas y que de pronto volvieron a la vida. Entonces, que te describan realmente cómo es el otro plano, cómo es la otra dimensión, cómo es la otra realidad. La física cuántica plantea que una molécula debe estar exactamente, tiene como una homóloga, por así llamarlo, en otro punto del universo. Es decir, que en este momento hay otro Sixto y otro Santiago sentados en algún otro lugar del mundo muy similar, haciendo exactamente lo mismo. ¿Has escuchado esa teoría de la física cuántica? Justamente, Stephen Hawking decía que a él, por la teoría de la física cuántica, a él no le repugnaba pensar que había otros Stephen Hawking viviendo en estos universos paralelos. O sea, al haber múltiples dimensiones, habrían también universos paralelos, otras realidades. Ahora, ya hace miles de años atrás, en la India, se hablaba de que el ser humano no tiene solamente un cuerpo, solamente el cuerpo físico en su material, sino que tenemos otros siete cuerpos, otros seis cuerpos más. O sea, son siete en total. Parte del cuerpo físico, el cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, que está unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía que se rompe cuando tú te mueres, el famoso cordón de plata. Entonces, que cada vez que duermes, te doblas y vives experiencias en otra o otra realidad. Después tenemos un ego inferior, el carácter, la personalidad. O sea, que el ser humano es como un actor de una obra teatral. Cuando terminara la obra, el actor se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás la escenografía, el guión y sale a la calle como actor, no como personaje. ¿Qué problema sería que terminara la obra y siguieras creyéndote al personaje? O sea, la vida es una escuela. Entonces, si tú al final de tu vida no has aprendido todo lo que tenías que aprender o lo hiciste mejor de lo que se hubiera esperado, en la próxima encarnación tienes que repetirlo o tienes que superarlo o tienes que mejorarlo. Y cada persona que se te asigna en la vida, ya los padres, los familiares, los conocidos, los amigos, hasta tus enemigos, todos ellos son como materias de un curso escolar. Todos vienen a enseñarte algo. Si tú no aprendes lo que esa persona tenía que enseñarte o tú no le enseñas a esa persona lo que esa persona tenía que aprender de ti, te vuelves a relacionar con ella de una vida a otra. Por eso cuando las relaciones son muy buenas o muy malas, se repiten de una vida a otra. Conviene que con ciertas personas sea más o menos nomás porque no se repita. ¿Cierto? Y con otras conviene que se repitan siempre. O sea, digamos, yo soy gemelo y alguna vez alguna persona que nos leyó la carta astral, hizo alguna carta astral, decía, ustedes en la vida pasada fueron hermanos también. No gemelos, pero fueron hermanos también. Puede ser que tú, por ejemplo, en la vida anterior estás muy enamorado de una chica y se aman mucho y todo. Mueren y en la próxima existencia son hermanos gemelos. O sea, no tienen que volver a ser pareja. Porque las relaciones afectivas, ya, o sea, lo que existe es amor. Y el amor no distingue, ya tengo ningún tipo de frontera, no tiene límites. Ya, o sea, esto es más allá de la parte sexual. ¿Uno se puede enamorar de un extraterrestre? Aquí me acaba de surgir la pregunta. Pues claro que sí. El capítulo 6 del Génesis bíblico, la Biblia misma dice que cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas. Y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas que hicieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Eso es el capítulo 6 del Génesis bíblico. Pero en el libro apócrifo de Enoch, ya que es un libro paralelo a la Biblia, pero muy antiguo también, Enoch hace referencia precisamente a 200 pleiadianos, o sea, 200 ángeles, que no eran otra cosa que seres pleiadianos de las Pleiades, que tuvieron contacto sexual con seres humanos de la tierra. El jefe de ese grupo se llamaba Semiasa. Y tuvieron contacto sexual y de ahí surgieron mestizos híbridos, que son los que conocemos nosotros como la civilización atlante. O sea, la Atlántida, la legendaria Atlántida, realmente habría existido y habría sido el resultado de esa hibridación y mestizaje entre extraterrestres y seres humanos de la tierra. Porque ahorita mencionaste que, digamos, los extraterrestres podrían decirnos en dónde habían hidrocarburos o dónde había materia prima en la tierra, si ellos están en otra parte. Es decir, ¿por qué conocen mejor nuestro planeta en ciertos lugares? Hoy día tú sabes que existen satélites que simplemente pueden detectar lo que hay a varios cientos de metros de profundidad, simplemente del espacio exterior. O sea, no hay que aterrizar y tomar muestra del suelo para saber qué hay ahí abajo. O sea, satélites lo pueden captar. Ahora imagínate, si nosotros que tenemos una tecnología que recién está evolucionando, ¿somos capaces de eso? Hablemos de seres extraterrestres que tienen miles de años de evolución con respecto a nosotros. ¿Qué cosas no podrán ver? Pueden ver hasta el futuro. Naturalmente que sí. O sea, pueden ellos adelantarse al futuro, pueden adelantarse muchas cosas. Y naturalmente, ¿por qué vienen aquí a la tierra? Vienen a ayudarnos. Quizás porque al ayudarnos también se ayudan ellos a sí mismos. O sea, que son civilizaciones que necesitan de seguir evolucionando y buscan precisamente planetas que están en proceso de evolución para compartir con ellos o para poderlos orientar o para actuar como si fueran instructores o maestros. Cuando, bueno, se supone que las clases políticas son las que deben recibir todos estos comunicados. Es decir, como tú dices, ellos vienen a ayudarnos. Entonces, ¿con quiénes? O sea, ¿sabes de algún político, no sé si se puede decir el nombre, que haya tenido la comunicación con ellos y, pues, justamente, como decíamos al principio, lo censuran? ¿O a quién le dan el mensaje a ellos directamente? En el caso de Jimmy Carter, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, él afirmó que había tenido, pues, la oportunidad de observar la presencia de un OVNI. Y ahí que cuando él llegara a la presidencia iba a liberar toda la información relacionada con el tema OVNI. Llegó a la presidencia y tuvo que disculparse que por seguridad nacional no podía dar a conocer este tipo de cosas. Pero cada vez hay más políticos, científicos, exastronautas que están liberando información. Estas conferencias que di aquí en Marinilla y que di también en Medellín, pues, hablé del tema del final de la conspiración del silencio. O sea, en los últimos años hemos visto como ya en congresos internacionales, incluso en el Club de Prensa de Washington, gente como Paul Hellyer, el exministro de Defensa del Canadá, ha declarado públicamente que los extraterrestres existen, que están llegando a la Tierra, que él ha tenido los documentos que demuestran que esto es una realidad. Están los testimonios de los astronautas. Ya, el caso de Edgar Mitchell, que declaró que los extraterrestres existen, que los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. Tienes una formación en una universidad católica, la Universidad Católica del Perú. Entrar después a confrontarse con las creencias que uno tenía de Dios, ¿fue difícil? ¿Cómo lo manejas? Bueno, obviamente no fue fácil, ¿no es cierto? Yo salí de la universidad, pues, a comienzos de los 80. En el año 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAE, en la Radio y Televisión Italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Eso fue en 1999. En el año 2008, el 13 de mayo del año 2008, el 13 de mayo es una fecha muy sensible para la Iglesia Católica porque recuerda la aparición de la Virgen de Fátima, ¿no? Lucía Jacinto y Francisco en Cobairía, que ven a aparecer la Virgen. Pues el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoría astronómica del Vaticano, un jesuita, él de origen argentino, declaró al diario Observatorio Romano, él es el encargado del Observatorio Castengandolfo en Roma, es el astrónomo del Papa, pues él declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial Vaticano, que el Vaticano, no él, sino el Vaticano, acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creen los extraterrestres. Búsquenlo, está ahí en internet, 13 de mayo del 2008. Ahí está, nos están hablando con argumentos, ya recuerden que las redes sociales están abiertas, ustedes que le preguntarían a un extraterrestre para qué creen que se comunican con las personas que están aquí en la Tierra, pues es el tema del día de hoy, no se despeguen porque regresamos a nuestra escena. La señal gratuita de la TDT está llegando a más lugares del país. Comprueba que estás en zona de cobertura para que puedas ver todos tus programas en canales nacionales, privados, públicos y regionales. Conectarte es muy fácil. TDT, la señal de televisión gratuita. La señal de televisión gratuita. Un día nos levantamos y nos tocó huir, abandonar la finquita y llegar a una ciudad fría. No fue fácil, y menos cuando uno es desplazado. Por fortuna, el Consejo de Estado reconoció la responsabilidad de las instituciones por no habernos cuidado y ordenó repararnos. Como víctimas de la violencia y con la indemnización, salimos adelante. Solo a quien le importas, vela por el respeto de tus derechos. Consejo de Estado Yo los veía como enemigos. Creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales. Pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque. Por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo. Por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos. Más osos. Más agua. Más vida. Gracias a esos osos y anteojos. Gracias a esos osos y anteojos. Estamos de vuelta en nuestra escena. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos casi al final de nuestro programa Sixto. Un invitado con el que he disfrutado muchísimo. Hoy prácticamente no he hablado tanto. Te ha robado, te ha robado el show. Estoy ansioso por ir a la conferencia. Les recuerdo que el programa está pregrabado y voy a poder asistir a las conferencias. De seguro mi madre estará encantada de ir. Siempre, desde que era muy pequeñito, me ha impundido, me ha inculcado esto, me ha quitado esa imagen antropocéntrica que tenemos nosotros, los seres humanos, en mayoría, gracias a nuestra cultura, a la religión, a lo político, a lo social. Se ha querido ridiculizar también mucho el tema OVNI o hasta meterle miedo a la gente con el tema de las abducciones, los secuestros, la mutilación de ganado, las películas donde nos invaden, nos atacan, nos matan, hacen de todo. Pues todo eso es parte de una política de intoxicación informativa para alejar a la gente de la investigación seria del tema. Así que no todo lo que se dice es verdad sobre estos temas. No hay que creerlo todo, no hay que rechazarlo todo. Y siempre recuerden ustedes, vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Exacto. Somos nosotros mismos. Yo sé que la gente debe tener en mente, yo lo tengo en mente, o sea, ¿en qué momentos hay lugares específicos, horas específicas, meses específicos en los que te puedes comunicar más fácilmente? Bueno, primeramente son ellos los que generalmente inducen el contacto, pero uno puede facilitar o predisponer las cosas a través de esas técnicas que yo les mencioné de respiración, relajación, concentración, meditación. Ahora, no importa mucho el lugar, depende de la preparación de las personas, pero hay lugares aquí en Colombia, por ejemplo, ideales para la experiencia del contacto. Tienen ustedes, por ejemplo, toda la zona. O sea, no, aquí mismo, o sea, aquí mismo en Río Negro hay zonas ya donde uno puede entrar fácilmente en contacto. En el caso, por ejemplo, del desierto de la Tatacoa, en el Huila, San Agustín es un buen lugar para el contacto. El Cabo de la Vela, en la Guajira, la Calera, la zona de la Calera que está detrás justamente de Monserrata y en Bogotá, también un buen lugar. El estanque de Lato, en Cundinamarca, ya es un buen sitio también para las experiencias del contacto. La laguna de Guatavita, la laguna de… O sea, hay varios, generalmente las lagunas también son lugares espectaculares para la experiencia del contacto. ¿Qué buscan esos seres? ¿Buscan agua? No, 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 porque agua en la luna te decía que hay tanta agua como la Tierra. En Marte hay agua. En Júpiter hay agua. O sea, sí, en las lunas de Saturno también hay agua, así que no es agua lo que buscan. Pero muchas veces ellos aprovechan las lagunas y se meten y forman bases subacuáticas o intraterrenas, y desde allí ellos van haciendo toda su labor de observación. Somos como una especie de gran hermano, en donde ellos están permanentemente monitoreando todo lo que vamos haciendo, porque somos para ellos un experimento sociológico, antropológico, metafísico. Están aprendiendo, recordando cosas a través nuestro que ellos han olvidado o han descuidado. Leí ahorita en tu página web, en el sitio web oficial que está apareciendo en ese momento en el banner y que ustedes pueden ir a visitar. Ahí tienes varias comunicaciones, das un reporte como de ciertas comunicaciones. Los mensajes que nosotros recibimos, generalmente los ponemos nosotros en la página web para que ustedes puedan leer qué cosas es lo que ellos nos dicen. Cómo a lo largo de todos estos años ellos han ido advirtiendo cosas. Muchas de estas cosas han ocurrido tal como nos habían señalado. En estas comunicaciones también ellos señalan, por ejemplo, vayan ustedes a la laguna de Tota en Boyacá en tal fecha que van a tener una experiencia de contacto. Y hemos ido y han aparecido las naves, han aparecido estos seres, hemos tenido contacto. Como digo, no hay que irse de Colombia para tener una experiencia de contacto extraterrestre. Siempre nos los hemos imaginado sin nariz y es otra pregunta que tengo que hacer. ¿Pueden respirar? Hay una atmósfera similar. Hay mucha gente que está viendo Harry Potter y entonces ha visto ahí el malo de la película que no tiene ni nariz siquiera. Pero no, hay extraterrestres que son muy similares a nosotros. Hay seres de aspecto somorfo, seres que parecen reptiles, reptiles con cola. Son reptilianos. Hay seres de aspecto de felinos, hay seres de aspecto de aves, hay seres de aspecto de peces, hay seres de aspecto de insectos, hay seres que son como energía que ya ni corporea física tienen. Y hay más de 167 formas diferentes de naves extraterrestres. Hay naves en forma de cilindro, en forma de disco, en forma de esfera, en forma de diamante, de torta de cumpleaños, a la delta, naves triangulares, naves en forma de cubo. Hay naves rectangulares, totalmente anti-aerodinámicas, que nos hacen recordar los mitos árabes, persas e hindúes que hablan de alfombras voladoras. Sobre las pirámides de Egipto, justamente. Si fueron construidas por ellos o en realidad por los humanos. No fueron construidas por los extraterrestres, pero obviamente nuestros antepasados fueron buenos discípulos de estos seres que vinieron del cielo. La historia te enseña que todas las grandes realizaciones de una civilización nunca se consiguen ni al principio ni al final, sino en un momento de mayor esplendor, de mayor desarrollo. El mayor desarrollo de la cultura egipcia fue entre la XVIII y XIX dinastía del Imperio Nuevo, en la época de los Tuzmosi, de los Amenof, de Ramsés, de Seti. Sin embargo, en esa época no hay nada que se asemeje a las pirámides. Las pirámides son de la III y IV dinastía del Imperio Antiguo. Estamos hablando de casi 5.000 años atrás, cuando Egipto recién salía del Neolítico. Es imposible que en ese entonces hayan hecho ellos algo que son monumentos, que desafían a las matemáticas, a la geometría, a la física. Realmente son espectaculares. O sea que sí. O sea que nuestros antepasados tuvieron contacto con estos seres y estos seres les dieron un conocimiento y ese conocimiento de alguna manera lo dejaron plasmado en todas estas grandes realizaciones. Hablas de que se tenía como, o sea, no sé, siento que había como más contacto en el pasado que ahora en el presente. Al menos como que lograban llegar a una población un poquito más grande, porque digamos, mira lo que mencionabas de Machu Picchu, de que estaba plasmada la forma del cóndor y demás. Lo que ocurre es que en el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto o un niño. Cuando uno es niño, pues ve a sus papás, a sus mayores, como gigantes. Ve como si fuera Dios encarnado en la Tierra. Piensa que lo saben todo, que lo pueden todo. Queremos ser como ellos. Ya, así es. Pero cuando uno va creciendo, poco a poco se va dando cuenta que no lo saben todo, no lo pueden todo. Cuando llegamos a la adolescencia, si antes permitíamos que los padres se entreguen en nuestra habitación, se sentaran al lado nuestro, nos leyeran un cuento, nos arroparan, nos dieran de comer, nos dijeran cómo nos debíamos vestir. Ya en la adolescencia, pobre de ellos que te digan cómo te vas a vestir. Ya, entonces tú cierras la puerta de tu habitación, no permites que nadie entre en la habitación. Entonces, en la actualidad, la humanidad se encuentra en una adolescencia precoz y están esperando a que nosotros desarrollemos una, lleguemos a una juventud responsable que nos permita sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la ansiedad, al egoísmo, que permita ya ese diálogo abierto y frontal. Ahora, no estamos muy lejos de que eso ocurra. Al paso que vamos... De hecho, ¿sabes qué? Siento que estamos muy lejos. Cada vez veo el planeta más contaminado, veo a las personas como un poco más desorientadas, poco interesadas... Pues no lo creas. O sea, hoy día tenemos nosotros la ventaja de las redes sociales. Antes acceder a la información era muy difícil. Ahora es muy fácil. El problema es que por las redes sociales fluyen muchas verdades, mediaverdades y mentiras y todas revueltas. Entonces, a la gente se le está haciendo como una ensalada cerebral. Entonces, uno tiene que aprender a reconocer, a distinguir lo que es verdad de lo que no es. ¿Cómo? Utilizando el instinto, la intuición y la inteligencia. Hay cosas que te pueden parecer muy lógicas y muy coherentes, pero si internamente algo te dice como que no, 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 confía más en tu intuición, tu discernimiento, tu sentido común. Ahora, los extraterrestres, de alguna manera, consideran que estamos cada día más cerca de un cambio planetario positivo. Todo lo que estamos viviendo actualmente a nivel planetario, o sea, el incremento de la actividad sísmica, volcánica, el incremento de las tormentas, los huracanes, las sequías, las inundaciones, los incendios, perdón, forestales y todo esto, ya no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es que cada 26 mil años, una energía extraordinaria, procedente del centro de la galaxia, llega a nuestro sistema solar, afecta al sol y afecta a todos y cada uno del planeta del sistema solar. A la Tierra le afecta el campo magnético, reduciéndolo al mínimo, calentando la atmósfera, derritiendo los glaciares, derritiendo los polos, aumentando el nivel de agua dulce en los océanos, con el riesgo subsiguiente que se detenga las corrientes marinas y después de haberse calentado mucho el planeta, se enfríe súbitamente. Entonces estamos muy cerca de una nueva glaciación. Lo mismo que pasó hace 26 mil años que se llevó de encuentro los mamuts, podría ocurrir en este momento y en cuestión de minutos. O sea, no en cuestión de años o de meses. Ahora, decir esto, que es la explicación que los estatales nos dieron al cambio climático ya en el año 74, pues parecía muy descabellado. Sin embargo, en el mes de noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi Radios Gamma detectó el pulso emitido por el centro de la galaxia, cosa que supuestamente en el centro de la galaxia había un agujero negro supermasivo, Sagitario A, y desde el centro de la galaxia no sale nada, no debería salir nada. Sin embargo, la NASA descubrió que sí, emitió un pulso, y ese pulso ha llegado a nuestro sistema solar y sería el verdadero responsable ya del cambio climático que estamos viviendo en la actualidad. O sea, reitero, el tiempo no pasa por gusto. Entonces toda esa energía está generando mutaciones de todo tipo. Y cada día hay más gente, sobre todo joven, comprometida en limpiar el planeta, en limpiar los océanos, en cambiar realmente el panorama mundial. Entonces hoy por hoy lo que nosotros tenemos que combatir es la enfermedad más contagiosa y más destructiva, peor que el CIDO, que el cáncer, que es el pesimismo, la depresión y la negatividad. Les puedo asegurar de que hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado, nada más. Eso es lo único. Lo vemos todo el tiempo en las noticias, en los diarios, lo escuchamos a diario. Pero somos malos buenos. Y cuando tú dices, pero hay buenas noticias, ¿por qué no las dan a conocer? No, eso no vende periódicos. Entonces cuando no hay malas noticias, las inventan. Así que hay que tener cuidado. Hace poco estuve con una periodista muy famosa aquí en Colombia. Ella es muy conocida como La Puya, se llama Paulina Rengifo. Y ella decía, lo que pasa es que si va un camión por una autopista y va normal, no es noticia. A nadie le sorprende. Lo que si el camión se vuelca y derrama todo su contenido en la autopista, es noticia. Porque a todo el mundo le va a impresionar de alguna forma por el contenido que se perdió, por el vehículo en el que iba, por el tripulante del camión. Entonces creo que las noticias deben enfocarse a eso lastimosamente. Pero es lo que vende. Pues no es así. O sea, en un taxi, un señor abandonó todo el dinero que había sacado de un banco y que era para poder pagar los gastos de su esposa que estaba realmente en un tratamiento de cáncer. Y se quedaron en el taxi y el taxista buscó al señor y devolvió la plata. Eso es noticia. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué eso no le ponemos en primera plana? Y si ponemos en primera plana al tipo que asesinó, que quemó ya a su pareja o que le hizo daño. Y si podemos, las escenas más terribles y todo simplemente por el sensacionalismo. O sea, ya no importa realmente la salud mental de la gente. Lo que te interesa es el rating, lo que te interesa es realmente explotar ya la parte de la parte o sea, toda la información desde el punto de vista comercial. Y el problema es que cuando no encuentras malas noticias que transmitir, las empiezas a inventar. Y eso sí es un problema. Sixto, ya se nos va a acabar este programa, pero quisiera saber a qué le tenés miedo después de todas las comunicaciones que has tenido, de todas las, no sé si llamarlo revelaciones, no sé si esa palabra me la permites, que te han dicho ellos a qué le tenés miedo a vos. Pues a lo único que tengo miedo es realmente a no hacer lo que tengo que hacer. Tenés una misión aquí en la Tierra. Yo creo que todo ser humano tiene una misión de realizarse como individuo y ocupar un lugar dentro de esta gran orquesta que es la humanidad y aportar lo mejor de sí. En este caso, todo lo que podemos hacer para despertar conciencia de la gente, para que la gente descubra sus potenciales sin límite, los tratados de considerar que somos una versión corregida y mejorada de ellos mismos, solamente que vivimos ignorantes de toda esa potencialidad. Nosotros podemos ver con los ojos, pero también con la mente. Eso se llama clarividencia. No puedes comunicarte con la palabra, pero también con la mente. Eso se llama telepatía. O sea, en el futuro ni siquiera vamos a necesitar celulares o móviles, ¿no? Ya, ahora el problema para las empresas, ya que viven de eso. Pues antes la gente se comunicaba por teléfono fijo. Hoy la mayoría de gente no tiene teléfono fijo en su casa. Ya la gente usa el móvil, pero ahora ya la gente ni siquiera usa el teléfono normalmente, usa solamente el WhatsApp. Hasta habla por teléfono por el WhatsApp. Ni siquiera por el teléfono, por la línea que tiene. Entonces, con el tiempo, ¿cuántas de estas cosas van a desaparecer? Antes tú usabas una cámara fotográfica para tomar fotografías a la gente. Hoy día la gente usa el móvil. El teléfono móvil. Hoy día todo se guarda en la nube, todo está ahí. Entonces, con el tiempo, ¿cuántas cosas han cambiado y a un ritmo tan vertiginoso? Entonces, en el futuro de la humanidad, realmente estoy convencido que la humanidad logrará sobrevivir y vivir en convivencia fraterna con las otras especies animales. Llegaremos a limpiar los océanos, llegaremos a limpiar la atmósfera, dejaremos de consumir esos alimentos que verdaderamente son destructivos y dañinos para el organismo. ¿Ya? O sea, es tan fácil realmente vivir sano. Miren ustedes, o sea, Hipócrates, este gran médico griego hace 2.600 años atrás, decía que tu alimento sea tu mejor medicina. Si tú consumes realmente cosas que te hacen bien, no tienes por qué enfermarte. Es cierto. Sixto, se nos acabó el programa, lastimosamente. Nos quedó tela para cortar, como decimos, aquí en Antioquia. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya tus conferencias pasaron para las personas que nos están viendo, sin embargo, regresarás al país seguramente y todos estaremos atentos a tus redes sociales para saber cuando regreses. Primero, ustedes pueden encontrar mis libros tanto en e-book como en libro físico a través de Amazon Books. Pongan mi nombre, Sixto José Paz Wells y van a ver ustedes algunos de los 21 libros que tengo publicados. Ahora, en YouTube, Sixto José Paz Wells es un canal que tengo con mi nombre. Y van a encontrar conferencias completas, videos de salidas al campo, los encuentros que hemos tenido en Chilca o los encuentros que hemos tenido en la Isla de Pascua o que hemos tenido por ejemplo con los periodistas ahí en México, véanlo y saquen sus propias conclusiones. Ahí lo vamos a ver. Ustedes, gracias por acompañarnos también. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Chau. 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 Gracias por ver el video.